Muy buenos días por aceptar mi presencia en este estado para ustedes. Sin embargo, tenía una obligación levantarme de mi cama y venir acá, porque actos como este no se dan en la vida. Y entonces, si Catamayo tiene madera de artistas, así lo descubrí yo. ¿Por qué Catamayo no tenía que tener un ente de cultura, un dominio de cultura y un estado de cultura donde pueda favorecer las artes, las ciencias, el canto, la música? Gracias por aceptar este pequeño trabajo, pero también está diciendo que como Catamayo hace 50 años, cuando yo llegué acá, una ciudad muy pequeña, una ciudad muy folclórica, muy tradicional, y entonces pensé que en este edificio se quede plasmada la época de una historia que va a desaparecer y que los catamayenses necesitan estar orgullosos de quiénes fuimos, de cómo somos y a qué hemos llegado. Gracias. Ha sido la intervención del maestro Manuel Serrano. También queremos darle paso al doctor Marlon Chivivoga, quien ha sido el abogado. Gracias.